¡Suscríbete al canal! Así que, bueno, no me iba a salir de la partida, pero creo que el otro no, que no me conocía, así que eso, espero que les guste mucho la partida, que se caguen de risa un poco y que eso, que si les gusta que dejen un like y que si son nuevos que se suscriban al canal, que estamos cada vez más cerca de los 200.000, sé que faltan como 40.000 más, pero yo sé que vamos a llegar, así que eso, gracias a todos, síganme en Instagram que quiero llegar a los 10.000 seguidores para poder tener el deslizar y avisarles cuando estoy en stream, que me ayudan una banda, es Iván Cotcerro, me pueden seguir ahí en Instagram. Así que eso, amigos, igual está en la descripción, para que lo vean bien, están los dos, el mío personal y el Instagram donde subo clips. Así que eso, amigos, espero que les guste mucho y nos vemos durante el video. ¡Chau! ¿Qué? ¿Dónde vamos? ¿Dónde? ¿Dónde quieras? ¿Eh? ¿Dónde quieras? ¿Eh? ¿Dónde quieras? ¿Eh? ¿Dónde quieras? ¿Ah? ¿Dónde yo quiera? ¡Ja, ja! Ok, ahí lo marco. ¿Estás bien? Vamos ahí, vamos ahí donde marqué. ¡Ja, ja, ja! Vamos ahí donde marqué. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡ expansion! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡No sé! ¡Qué onda? ¿Cuánta victoria tienen? No se ha gasto bastantes, no sabemos cuantas ¿De dónde eres? ¿Yo? De Uruguay Un cofre, me tiró en Sniper Voy a morir Morí, ayudanme o muero Voy a morir, chavales ¿Me ayudan? Venga, no muero, eh Lo digo en serio, no es broma, eh No es un prank No es un prank para YouTube Ok, corro Corrí, boludo Vente, va acá adentro Está entrando el pie ¿Cómo? También en la espalda ¡Juanini! ¡Te mataron, boludo! ¡Juanini! Ah, espera, Juanini me da igual, es verdad, boludo Si ese tiene el micrófono del gobierno Uno acá más tocado que Mirta Legrán No soy un santo Tampoco ando en cosas malas ¿Tengo gente acá? ¿Voy a morir? Ay, yo no me lo puedo creer ¿Qué carita? ¡Ajá! ¡Olé! ¡Olé! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Señor Morán! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pichonea los globos! ¡Jajajajaja! ¡Me viene acá, boludo! ¡Bien, bien, bien, boludo! Mirá, te robo todo el... ¡Jajajajaja! Perdone, perdón ¡Jajajaja! Eh, man, ustedes son pro, ¿no? Ya, re, boludo Eh, ¿ustedes son pro? Necesito shotgun Necesito shotgun No tanto como toco Dale, boludo, ¿qué decís? No digas, boludece Dale, dale Necesito shotgun No digas, boludece, man ¿Por qué me haces una broma así Pa' YouTube, boludo? ¡Pará! ¡Jajajaja! ¿Ando haciendo video para YouTube o qué? ¡Jajajaja! 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 ¿Cómo? 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 Nada, nada ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Toma agua, vato Si no te vas a ahogar A ver, es que no tengo más No tengo más Esperamos en lo que vas por ello ¿Cómo? Es que te esperamos Si quieres ir por agua Es que no tengo agua No tengo ¿Dónde quiere que vaya? ¿Por qué no tienes agua? Es porque no tengo agua Se me cortó el agua ¿A poco en Canadá no hay agua? ¿Y en Canadá qué es? ¿Qué es eso? ¿Dónde vives? ¿Y qué es eso? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¿Hay tiempo como para que me haga una paja Y si te podés seguir jugando? ¡Jajaja! ¡Claro que hay tiempo! Si no te rean tus vecinos ¡Jajaja! Ahí está Me voy a hacer una paja Ahí vengo ¡Jajaja! Dale, dale. Si vas por agua. No tómate lo que salga. Se llego, ¿te no? Aaaaaaah. ¿Te vas a acabar o qué? Aaaaaaah. Ahí está, ahí está. Ahí acabé, bro. Ya está. ¿Qué onda? ¿Dónde íbamos? Ven, ven. Ya tengo, ya tengo. Muy bien. Eh, Manny, ¿quién era ese...? ¿Vos? ¿Qué dijiste vos? ¿Cot? Vos, vos dijiste, algo así. Hay gente, gente. ¿Dónde? Me estoy viendo directo, que culo. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde hay gente? ¿Dónde? Allá, allá, mirá, mirá, mirá. No, no, no. ¿Y por qué no le rugea? ¿Hay miedo? Vamos. Ah, pero este está más perdido que Mirtha Legrand, boludo. Está más perdido que Mirtha, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Escóndanse, vatos. Escóndanse, vatos. Escóndanse, vatos. Aguántame, vatos. Las ganas. ¿Dónde estás, vato? Otra vez. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, vato? ¿Qué haces ahí tirado? ¿Qué estás juntando? ¿Monedas? ¿Andas juntando monedas? ¿Cuántas has juntado ya? Toma. Gracias. Tómate eso, vato. Y el otro que se murió, ¿qué pasó? ¡Ey, vato! ¿Estás ahí o no, vato? Sí, vato, estoy leyendo tu chat. ¿Mi chat? ¿Qué es eso? ¿Mi chat? ¿Mi chat? ¿Mi chat? ¿Qué es eso? Con el que viajo con la puta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ganar esta! No le des bola a los del chat, que son re bobos. Saluden al boludo este, porfa. Salúdenlo. ¿Qué onda, amigo? Seguime. Ven por vendas. Ven por vendas. Ah, soy buenísimo. Soy la bestia del hardcore. Acá hay un escudo de 50. ¿Lo podés llevar o lo podés poner? Ponételo. ¿Dónde me lo pongo? En el culo. Ah, va, va. Como me gusta. Te juro que si tengo tu culo ahora enfrente mío te lo despilo con los dientes. Como un león. ¿Dónde están las personas? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, man. Nobodies here, bro. Like, what the fuck. ¿Qué tal? Nobodies should be in Dusty, I think. ¿Somebody in there? No. I think it's clear. Yo, what are you doing? Wait, wait, wait. Stop doing that. Please. Yo, bro. What's up, bro? Yo, how many kills do you have? One. One what? One kill? Only one kill? Really? What the fuck? So, you're bad. I'm very bad. I'm very bad. I'm very bad. I'm very bad. High-pock. So, I have to move. 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 I think you're scared, bro. Mejor ni te acerqué, boludo Listo, están todos muertos, bro, es así nomás ¿Entendés? ¿Sabes lo que quiero decir, bro? ¿Sabes lo que quiero decir? La zona está llegando, bro Vamos a ir, vamos a ir, bro ¿Dónde están los últimos, man? ¿Me escuchás o no? ¿Puedes responderme, por favor? Que me pongo nerviosa ¿Nerviosa? Sí, me pongo nerviosa, boluda Sí, te escucho ¿Cómo? Sí, te escucho ¿Cómo? ¿Cómo? Ey, respondeme, por favor, no me dejes en visto Odio cuando me dejan en visto en WhatsApp Odio cuando en el WhatsApp me dejan en visto Odio eso Tengo gente acá, chaval Tengo gente acá ¿Vas a ayudar o no? ¿Qué danza que eres tú, bro? La verdad que odio cuando me hacen eso Lo detesto ¿Dónde están los otros? Los que usan el WhatsApp Ey, man, ¿vos sos gay? Claro Claro ¿Pero? Madre Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡What's up! Resolver 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 Ok vato Nos vemos en la próxima Gracias por jugar conmigo Fue un placer Sale Cod, no vayamos Dale, nos vemos en la próxima Goodbye, yo soy Yao Cabrera y nos vemos en la siguiente Chau 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 out bro, peace out See ya No vemos chavales Eso fue una partida ¿Sabes lo que estoy diciendo? Porque le editas y mientras caes Sin tocar el piso le pegas un pumpazo Un pumpazo Un pumpazo Un saludo Un saludo